Él no te dejó porque ella era más bonita, Él no te dejó porque ella era más joven, no, no te dejó porque subiste un poco de peso, no, tampoco te dejó porque te crees aburrida, no te dejó por ser como eres ni porque fueras una carga en su vida, tampoco te dejó porque eres brava o enojona, ni mucho menos te dejó por todo lo que te culpó antes de irse, Él no te dejó, de hecho, Él se fue en realidad porque tenía que irse, porque fue su decisión y para Él era el momento indicado, las parejas son de dos y hay que trabajar todos los días unidos para que la vida en pareja tenga sentido, en pareja, cuando uno de los dos no sea feliz, lo más sano es soltar, y porque aunque hoy te duela, esto te ayudará a que por ti misma realmente seas amada, primero el amor propio, porque tú querida amiga mereces lo mejor, aunque hoy no te des cuenta y aunque ahora te parezca ilógico en el fondo, tú querías que se fuera, porque siempre lo sentiste, porque siempre te quedabas con esa sensación de que algo, algo no estaba bien, pero a veces tenemos tanto miedo de perder que solo nos aferramos a aquello que está ahí, simplemente está, no está gozando, no está disfrutando, no se está compartiendo, tú diste mucho, diste todo lo que tenías con ganas, Él no, Él también te enseñó algunas cosas, cuando estuvieron bien, honralo, y por aquello que ustedes dos tuvieron bonito, pero que al final no salió bien, perdona, deja ese amor en paz y recuerda esto siempre, deja de culpar a la vida, al destino, asume lo tuyo, deja lo que no es tuyo y sigue tu camino, porque en realidad no te dejó, se dejaron porque ese ciclo se cerró para dar paso a uno nuevo, a uno mejor, la vida y el amor deben ser siempre bonitos, y el amor debe disfrutarse y vivirse en paz.